Música Últimamente la mente mantiene charlas frecuentes Con los recuerdos el porvenir es decente Concuerdo con que aunque sufrí sigo de frente Y aparentemente el dolor no es permanente Me enteré de que está bien olvidarme de aquel Momento en que yo no pude contenerme Porque me hace bien poder entender que No sirve de nada llevar el odio presente La vida es una sola y cada cosa tiene su lugar Y es mi deber acomodarlas antes de lenguar Y que la lengua explique por qué tantas faltas Trevas nos impiden acabar con esta guerra y vivir en paz Porque un celular vale más que un abrazo Porque la bronca se transmite con fiel raso Porque permitimos que la mentira se interfonga Entre nosotros y el deber que nos otorga El hecho de ser humano sin seguir la norma De ayudar al de al lado sin pedir que nos responda Y a pesar de tantas cosas sigo motivado Quiero ser una buena influencia para el que está al lado Estoy pensando en poder cambiar mi entorno Y a los problemas dejar de hacerme el sordo De vivir la vida valiéndome del hip hop Y construir un padre más maduro pa' mis hijos Y a pesar de que la vida no te escucha y parezca que se rompe más de lo que se construye Hoy te prometo que la realidad puede cambiar Si todos juntos intentamos ser felices Y a pesar de que la vida no te escuche Y parezca que se rompe más de lo que se construye Hoy te prometo que la realidad puede cambiar Si todos juntos intentamos ser felices Yo te prometo que solo hay que intentarlo Quiero ser una buena experiencia para el que está al lado No sirve de nada, llevaré los dios presente Yo, yo me propongo dejar de ser otro estorbo Y con los versos que compongo hacernos unos solos Por momentos parece que toco fondo Por mis ideales voy a darlo todo Como controlo los pensamientos que me sienten Cuando a veces decrecen mis intereses de ser fuerte Rompo con los sobros que torturan mi inconsciente Y en una milésima de segundo vuelvo de frente Listo para gritarle a la vida cuando no me escuche Y que en la salida si no la veo se dibujen Empujen y luchen, estudien, escuchen a su ser Que la vida transcribe su historia en un papel Todo lo que gané con la pasión Es mucho más que las cosas que te perdieron Aprendí a poner en arra el corazón Yo solo intento ser un vive sincero Y creo que el saber perdonar es un trofeo Y quiero seguir toda la vida poniendo esmero Y creo que el saber perdonar es un trofeo Que va a hacer que tu mensaje siempre sea verdadero Siempre sea verdadero Siempre sea verdadero Y a pesar de que la vida no te escuche Y parece que se rompe más de lo que se construye Hoy te prometo que la realidad puede cambiar Si todos juntos intentamos ser felices Y a pesar de que la vida no te escuche Y parece que se rompe más de lo que se construye Hoy te prometo que la realidad puede cambiar Hoy te prometo que la realidad puede cambiar Si todos juntos intentamos ser felices Estoy pensando en poder cambiar mi entorno Intentamos ser felices Por mis ideales voy a darnos todo Y a pesar de que la vida no te escuche Y parece que se rompe más de lo que se construye Hoy te prometo que la realidad puede cambiar Si todos juntos intentamos ser felices Intentamos ser felices Ey, ey, ey